Información oficial que queda suspendida ayer por la mañana en el centro de interpretación de la dirección de cultura de una información oficial que queda suspendida ayer por la mañana en el centro de interpretación de la dirección de cultura del gobierno municipal se reunieron autoridades nacionales, provinciales y municipales y atento a la disposición del Senasa, la 363-2023 que prohibía el movimiento de Quinos se decidió que esta cabalgata que suele ser de más de 600-700 jinetes quede prohibido por el tema de que vienen de distintos lugares del país si bien el tema de la encéfalo-melitis afectó últimamente a las provincias de Corrientes y Santa Fe bueno, que una de las posibilidades era exigirle que el animal cuente con vacunación correspondiente con 15 días de vigencia, pero por una cuestión de seguridad total se decidió que solamente habría una caravana pero una caminata, que va a ser más masiva que las que ya son los años anteriores bien, o sea, definido entonces, para que la gente lo entienda, a caballo no pero sí caminando, tal vez con algún otro vehículo, moto, auto pero la caravana gauchesca o a caballo no, ya he decidido que no ¿cómo está el predio, Ariel? Porque bueno, hubieron reformas se tiró abajo todo lo que generó un conflicto para ustedes ahí en Payubre pero, ¿cómo está eso ahora? ¿Hay adelantos, algunas imágenes como para que alguno pueda decir bueno, este está cambiando la fisonomía de la zona? Sí, mirá, el predio hace dos, tres años va a ser que se demolió lo que era la vieja construcción era una construcción, no era como una suerte de barrio de emergencia lo que se había construido ahí a la vera de la ruta 123 hoy por hoy están avanzando las obras, la verdad que para el gusto de los mercedeños es un poco lento un poco con falta de información también a la ciudadanía muchos mercedeños que nosotros vivimos a cinco kilómetros del lugar vamos y nos encontramos que están construyendo algo porque nunca se hizo una información digamos, como para que también el mercedeño sea parte de ese cambio y que sea de alguna manera el que propague la buena noticia, ¿no? claro pero bueno, lo vemos también con alegría porque sabemos que va a ser un cambio positivo por lo menos en cuanto a infraestructura y a lo que va a ser el control turístico que va a haber sobre el lugar pero están avanzados yo creería que estarían, en este momento están en un 40% del avance de la obra no creo que lleguen para el 8 de enero a inaugurar nada pero bueno, calculo que se usarán esos lugares sí, eso es así más o menos bueno, también la noticia que nosotros tenemos por ahí es muy de cueta cueta no llega, no llega queremos saber pero bueno, lo cierto es que por ahora como bien dijiste vos eso en algún momento será bueno para todos ustedes para toda la zona y ahora a ver qué pasa se calculaba más o menos, Ariel cuántos iban a cabalgar este año porque todos los años se van sumando se van sumando y la verdad que superan kilómetros y kilómetros de caballos sobre la ruta ¿se calcula o calcularon más o menos cuánto podían ir este año? el año que viene, perdón mira, teniendo en cuenta cómo venía creciendo y que la pandemia también hizo que decreciera con respecto a años anteriores este año se esperaban más de mil luchinetes de distintos lugares del país pero bueno había que sacar el informe también con antelación porque a ver mover un equino no es para nada fácil por un lado, por el lado de la burocracia y tampoco es para nada barato con respecto a los tiempos económicos que estamos traspasando así que bueno, también se pensó en el jinete se pensó en las familias del jinete que muchas veces acompañan y bueno si bien para las festividades están faltando 15, 20 días se decidió decirlo ya con antelación igualmente esto se fundó en como es, en estudios ya que el Senasa había presentado las autoridades del Senasa ya habían recomendado que se suspendiera pero que muchas veces el amor a la tradición por parte de los jinetes y de las distintas de las distintas organizaciones tradicionalistas que hay hace que bueno uno espere, espere, espere pero bueno ya era una cuestión de tiempo que no se iba a solucionar o sea, no vamos a solucionar la encéfalo-quinelitis de acá a 15 días o 20 días claro, y además este tiene que ver también con lo espiritual porque mucha gente o mucho jinete mucha gente ha hecho la promesa igual la pueden cumplir caminando o sea, no va a dejar de cumplir la promesa pero viste que por ahí uno ya claro, piensa y dice bueno, vamos a ir con tal cuadrilla nos vamos a ir a Santiguar a bendecirnos con el gaucho bueno, no va a poder ser a caballo pero vamos a ver y hay algún otro tipo de actividad en Mercedes en sí no cerca donde está la cruz pero sí, bueno en Mercedes en la ciudad ¿qué tienen preparado? ¿hay algo de eso, Ariel? bueno, lo que se hace la noche anterior es la velada de cruz a ver aclaremos que el gaucho Gil no es un santo pero la iglesia católica le hace la misa pero como un difunto más ¿no? esa es una explicación que siempre ha dado al padre Julián Zini y lo que se hace la noche anterior es la velada de cruz después a las 6 de la mañana del 8 de enero se hace una misa en honor al difunto y de ahí en este año nosotros estamos teniendo la iglesia central la parroquia de las Mercedes está siendo refaccionada totalmente y bueno va a estar cerrada durante un año entonces las distintas actividades se fueron dividiendo en otras comunidades así que la misa va a ser en el centro de interpretación perdón la misa va a ser en el acceso norte de la ciudad lo que nosotros entendemos como la salida del cementerio como le decimos muy cerca del predio del gaucho Gil va a ser al aire libre a las 6 de la mañana y bueno de ahí van a partir los promeseros en la caravana los que van caminando en moto en auto pero lo que no van a estar este año son los tradicionales jinetes y después las actividades van a seguir normalmente como se hace en todos los años los promeseros llegan al predio cumplen su promesa se quedan durante todas las jornadas algunos se quedan algunos se quedan un tiempo más pero esa es la lo que está previsto digamos recordemos también que el predio del gaucho Gil tiene su propio como es su propia comisión organizativa la municipalidad de Mercedes lo que hace siempre es acompañar apoyar y poner todas las herramientas que tenga a disposición para que el promesero tanto mercedeño como turístico venga y tenga pase una buena jornada ya hace varios años que gracias a Dios no no hay muertos en estos días que es una festividad muy grande 750.000 800.000 personas han llegado